El Día Internacional de la Visibilidad Trans en México sirvió como marco para que los colectivos LGBTI salieran a las calles. Fueron unas 200 personas que marcharon desde el Senado Mexicano hasta el Zócalo, pidiendo por sus derechos a la vivienda, salud, empleo y seguridad. Además, le reclamaron al gobierno que acabe con la ola de asesinatos de odio de mujeres trans, 17 de los cuales fueron en los tres primeros meses del año. Al respecto se refiere el artista plástica Azul Picone. En México aproximadamente cuatro días asesinan a una mujer trans. El panorama va mejorando, sin embargo todavía hay muchísimas personas divulgando discursos de odio, incluso desde el mismo Congreso. La activista Diana Sánchez exhortó por su parte a la comunidad a alzar su voz y no permitir abusos por su inclinación sexual. También a luchar por un trato igualitario. Nosotras tenemos que tener unidad, hermandad, exigir nuestros derechos. ¿Qué no están cansadas de tanto abuso de la policía a todas las mujeres que ejercen el trabajo sexual? Les pregunto, ¿no están cansadas? ¿Qué no están cansadas de pagar hotel caro, de pagar renta cara y de no tener una vivienda para ustedes? Cabe recordar que desde finales de 2023 se ha venido impulsando por parte de colectivos LGBTI y organizaciones civiles la ley conocida como Ley Integral Trans, que busca garantizar el acceso a derechos como la vivienda, la salud, el empleo y la seguridad. Esta fue una de las principales demandas del día.